Hola, soy Ana, y hoy vamos a saber qué tanto conozco de la independencia de Guatemala y de la cultura maya. Hola, ucrachilleros, ya estamos en el mes patrio. Así que hoy decidí hacer un video más de Tests sobre Guatemala. Por lo visto, les gusta a ustedes, así que vamos a hacer otro video. Hoy voy a buscar algunos otros Tests de Guatemala y vamos a responder juntos. Como siempre, les quiero mencionar que yo no soy de Guatemala, así que no puedo saber todas las respuestas a las preguntas, pero ustedes sí. Así que déjenme en los comentarios cómo les fue. Así que vamos a empezar, vamos a buscar algunos Tests de Guatemala y vamos a responderlos. Entonces, encontré una trivia que se llama ¿Cuánto sabes de la independencia de Guatemala? Muy al tema, ¿verdad? Vamos a empezar, pero les quiero mencionar que probablemente no voy a saber nada, pero vamos a empezar. ¿En qué año se firmó la independencia de Guatemala? No sé, pero creo que es el primero. Y sí, es correcto. ¿Cuál fue el lugar donde se firmó el acta de independencia? Palacio Nacional de la Cultura, Real Palacio, Congreso de la República. Pienso que Palacio Nacional de la Cultura. Ah, no, no es correcto. Real Palacio. ¿Quién convocó a la reunión para discutir la emancipación del país después de la independencia de México? No sé, pero justo Rufino Barrios me suena muy familiar. Sí, no, no. Gabina Gainza. ¿Cuántas personas firmaron la independencia y son conocidos como próceres? Algo me dice que es 18, pero voy a responder 21. Muchachas, ¿verdad? No, es 15. ¿Quién se cree que fue el primer prócer en gritar, viva la independencia? María Dolores Bedoya. Y sí, es correcto. ¿Quién es el personaje que promovió un movimiento indígena independentista en 1820? Tecunumán, Atanasio Tzul, Manuel Toth. Voy a responder Tecunumán. No, no es correcto, Atanasio Tzul. Para 1542 existía el Reino de Guatemala. ¿Qué territorio abarcaba? De Chiapas y Yucatán hasta Panamá. Chiapas, Guatemala, San Salvador y Honduras. De Guatemala hasta Nicaragua. Creo que el primero. Sí, correcto. De Chiapas y Yucatán hasta Panamá. ¿Se llamaba el sexto estado o no? Déjenme en los comentarios. ¿En qué año se declaró la independencia absoluta de Centroamérica y se llamó Provincias Unidas del Centro de América? ¿15 de septiembre? No. 1 de julio. ¿Qué sectores de la población participaron en la independencia de Guatemala? No tengo ni idea, pero voy a responder rural. No, urbana. No sé nada de la independencia, pero les quiero decir que estoy aprendiendo. Así que estamos bien. ¿Cuántos años de independencia se cumplen este 2018? O sea, el test lo hicieron ese año. ¿197? Ah, yes. Sí. Correcto. Entonces, ¿qué? Dos primeras. Cuatro. Cuatro de diez. Celebremos la independencia de Guatemala. Solamente adiviné cuatro respuestas de diez, pero pues casi la mitad, ¿verdad? No soy guatemalteca, así que creo que estamos muy bien. Ok, encontré otro test que se llama ¿Cuánto sabes sobre los mayas? Y es de una página National Geographic. Sé que la cultura maya no es solo de Guatemala, también hay cultura maya en México también, pero igual quiero aprender algo de este test, así que vamos a empezar. El juego de pelota fue uno de los rituales más importantes del mundo maya. La pelota de hule tenía que estar en constante movimiento. ¿Por qué? La pelota de hule representaba un demonio maya y había que marearlo a base de golpes porque simbolizaba el sol, un astro sagrado que siempre veían en movimiento, o el jugador era mutilado si mantenía la pelota en su poder durante más de cinco segundos. Pues me gusta la primera y la segunda opción. Muy misterioso. Voy a responder la segunda, sobre el sol. Ok, creo que es correcto. La bola tenía diferentes significados sagrados. Entre ellos representaba el movimiento aparente del astro sagrado. La tierra era estática en la concepción maya y el sol y las estrellas giraban a su alrededor. Ah, tengo escalofríos. Es tan misterioso y tan cool. Ok, la segunda pregunta. Esta magnífica escultura de pierda caliza fue hallada en 2011. ¿Qué representa? Un sacerdote meditando, un prisionero de guerra, una conocida divinidad maya que no tiene brazos. Pues creo que tiene brazos. Tiene como un aval o algo así. Voy a responder un sacerdote meditando. No un prisionero de guerra. La escultura representa efectivamente un guerrero maya hecho prisionero, con las manos atadas y el cabello recogido antes de su decapitación. Los vencedores torturaron a los prisioneros en las guerras mayas y exhibieron sus cabezas como trofeos. Estos son los restos de la reina roja, una soberana maya. ¿Por qué se llama así? Su cuerpo fue cubierto de sangre procedente de sacrificios. Su osamenta fue cubierta con sinabrio para preservarla. Los operarios que la descubrieron arrojaron pintura roja en un descuido. Pienso que es la primera. No, su osamenta fue cubierta con sinabrio para preservarla. El templo de Kukulcán en Chichén Itzá es una obra maestra de los mayas. ¿Con qué animal mitológico está relacionado? Con el camasotz, el dios murciélago. Con el mono araña, con la serpiente emplumada. ¿El mono araña? No, serpiente emplumada. De hecho, al atardecer en los equinoccios de primavera y otoño, se produce un hipnótico juego de luces y sombras, una ilusión óptica que permite ver cómo sinuosamente el cuerpo de una serpiente repta desde la cima de la pirámide hasta la cabeza de la serpiente emplumada que hay en la base. Los cenotes o pozos naturales eran sagrados para los mayas ¿por qué? ¿Eran vistos como entradas al inframundo? ¿Eran utilizados para la cría de peces para el consumo? ¿Creían que en el fondo habitaba una deidad con forma de tortuga? ¿Tal vez entrada al inframundo? Sí, es correcto. En Guatemala se encuentra el formidable templo del Gran Jaguar. ¿Qué es esa puerta que hay en lo alto? Un santuario, una prisión, la residencia del gobernante maya. Ay, no sé. Voy a responder un santuario. Sí, es verdad. Este es el ajuar funerario de Pacal el Grande, el rey maya de Palenque. ¿Qué representan esos tubos que le salen de las orejeras? Son receptores auditivos para poder escuchar lo que el pueblo decía sobre él. Son adornos con forma de serpiente. Imitan el pistilo de una flor. No sé, creo que para escuchar. No, sobre la flor. Estoy leyendo muy lentamente. Lo sé, discúlpenme por favor, pero hay muchas palabras difíciles para leer para mí. Así que discúlpenme. Esta figura dentro de una concha marina representa al dios de uno de los principales alimentos mayas. ¿Cuál? El maíz, el cacao, el pescado. Pues está en una concha. Así que, no sé. Pienso que es pescado, pero, ay, no sé. Voy a responder pescado. No, el maíz. Muy interesante, la verdad, este test es el que más me gustó. Porque estoy aprendiendo mucho. Una diferencia importante entre las pirámides egipcias y las mayas. En el interior de las pirámides mayas no hay cámaras funerarias. Las pirámides mesoamericanas fueron construidas por capas, una sobre otra y a lo largo de los siglos. O las pirámides egipcias tenían una función religiosa y las mayas no. Pues pienso que las mayas sí tenían función religiosa, pero no estoy segura. ¿Tal vez sobre cámaras funerales? No, no es correcto. Los antiguos mesoamericanos construyeron sus pirámides por capas, una sobre otra, como si fueran matrioshkas rusas. Cuando añadían una nueva fase a la construcción, preservaban la que quedaba debajo. Y eso ha permitido a los investigadores adentrarse en ellas mediante túneles y observar las estructuras previas casi intactas. Qué interesante. ¿Qué produjo la caída del imperio maya? Su hundimiento se debe a la llegada de los españoles en el siglo XVI. Ese es uno de los mayores misterios de la historia. Una enfermedad que se propagó por toda América Central. Pues cuando estaba en la escuela nos dijeron que era como sequía. Pero aquí no está. Pero también muchos en Ucrania piensan que es un gran misterio de la historia. Pero voy a responder sobre la enfermedad. Una enfermedad. No. Ese es uno de los mayores misterios de la historia. Pues adiviné solamente tres de diez. Así que aquí estamos. Esta vez no sabía muchas respuestas, pero la verdad aprendí mucho. Y espero que ustedes también hayan aprendido algo conmigo. El test sobre la cultura maya es el que me gustó más de todos los tests de mis cinco videos de tests de Guatemala. La verdad era muy interesante. Tenía escalofríos y no sé. Me fascina esa cultura. Me fascina todo lo que está asociado con la cultura maya. Y con, no sé, es tan misterioso todo. Todo muy, ay, no sé. Me gustó. Quería empezar el mes patrio con algo así. Con los tests sobre Guatemala. Aprender un poco más sobre Guatemala. Así que espero que les haya gustado este video. Para no perderse mi contenido, suscríbanse a mi canal aquí y activen la campanita. Aquí arriba están mis redes sociales. Si quieren ver más de mí, aquí está mi video anterior. Y aquí está el video que les recomienda YouTube. Gracias por ver mi video. Soy Ana la Ucraniana. Nos vemos la próxima vez. Pa'cá, ovidимся.